Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Cómo andas? Perdón, perdón. ¿Listo? Listo. Ay, disculpa, me llegó visita, pero ya. Hola. Háblame un segundo, voy a salir en vivo. No, no, no. No, ya todo bien, todo bien. Ay, pues, ¿qué te cuento? Está muy complicada mi situación. Pues, mi esposo me acaba de dejar ayer. Bueno, realmente no es mi esposo, es mi pareja. Ok. Y me da, no sé, tristeza y a la vez miedo seguir con él. O sea, si me pidiera que volviéramos. A ver, vamos a lo que ocurrió, ¿va? Porque si me pidiera y si regresara, no ha pasado. Vamos a lo que estamos en el presente. Sí, ok. Es que... Como que a veces no la llevamos muy bien y a veces que no, pero... Ayer discutimos por una situación muy boba, porque no quería que dijera algo y pues lo dijo. Entonces... ¿Qué no querías que dijera? Yo quiero saberlo. No, fue una tontería. Es que... Ok, ya había comentado anteriormente que a mi bebé, pues... Bueno, a mi pequeña, la habían tocado, o el novio de mi suegra. ¡Ya sé quién eres! Sí. Entonces, por esa situación descubrí que ella todavía sigue en contacto con este señor y que sigue yendo a su casa. O sea, fueron detallitos así pequeños que descubrí yo. Y mi hija, mi hija ahorita ya está un poquito más grande, ya tiene nueve años. Entonces, se dio cuenta, ya no quiere ir a su casa. Así que, pues, yo no quiero que sepan mucho sobre... O sea, dónde estamos, ¿sí? De dónde vivimos o qué estamos haciendo prácticamente. Pero a él le encanta decirle todo a su familia. Y yo le había comentado sobre esa situación, que a mí no me gustaba, pues, que mencionara ese tipo de cosas. Sara, te hizo un favor. Sí, ya sé. Ya se fue. Ya te hizo un favor. ¿Qué más quieres? No, no se ha ido. O sea, me dijo que ya todo había terminado, pero... Dile que vaya, que se vaya, que cuide su vida. Y se va a quedar aquí porque me iba a ayudar a cuidar a los niños. O sea, entonces, dije, ay, ¿en serio me va a ayudar o solo lo está haciendo porque quiere? Nada, así no funciona. Es, no, dijiste que te vas, te vas. ¿Quieres ayudarme con los niños? Perfecto, cada 15 días puedes ayudarme con los niños. De hecho, no sé, no sé, no sé qué hacer porque descubrí también que él andaba haciendo cosas no muy buenas. Ya llegó la niña, aguas. Sí, perdón. No, lo que pasa es que no quiero que esté escuchando esta información. Es que, pues sí, no sé, no sabría qué hacer porque, porque desgraciadamente me da mucho miedo, pues, que nos molesten o que le pase algo a mis pequeños. Pues, más que nada, por lo malo que hizo y por esa persona que se nos... Claro, vas a tener que buscar, entonces, irte a tú, con tus hijos. Sí, es lo que pensé. O sea, al final, vuelvo a lo mismo y lo mismo que le dije a la hermosa mujer de antes. Tienen que pensar en sus pequeños. Tienen que pensar en cómo está bien ustedes y cómo está bien sus pequeños. Porque al final, ese tipo de vida, en donde estamos siempre, así como la defensiva, con la ansiedad, no es vida. Sí, de hecho, mi pequeña se ha estado enfermando muchísimo del colon. Siempre está estresada y así. Y nerviosa o tiene un pesadillo. Si ya lo sabes, mejor prepara todo para irte. Ya no requieres permiso de nadie. El tipo ya te dijo sí, no sé qué. Ah, perfecto, lo demandas, le metes una pensión alimenticia y ¿dónde vas? ¿Crees que haya algún tipo de, bueno, una institución donde me podrían ayudar? Porque no sé a dónde me va a recurrir. O sea, sí sé que estás... No. ¿Dónde estás? En Jalisco. Bueno, en Jalisco pones en Google. Así, violencia intrafamiliar. Y aparece un montón de información. Ok. Bueno. Pero tienes que hacerlo, mi cielo, ya. O sea, esto no es de esperar. Y hablar con familiares o amigos o gente que te ayude. Aquí es cuando tú tienes que empezar a buscar tus medios para salirte de este problema. Porque si ya encontraste esto. Mañana vas a encontrar esto y va a ser peor. Bueno, sí. De hecho, como dicen, ya me había tardado bastante porque nos llevábamos una relación muy sana. Y ya lo había cachado como... A ver, no importa si fue antes, después, ahora, mañana. No importa. Lo que importa es cómo lo resolves hoy. Ok. Empieza a buscar hoy resolverlo, flaca. Si no, de verdad, no sé qué puede llegar a pasar y no está padre. Sí, yo también. Eso es mi temor, más que nada. Y por más que se lo explique, siento que no me va a entender porque está muy cerrado, pues. De hecho, me han dicho que tiene que buscar ayuda como con terapia en psicología y no lo hace porque no quiere. Dice que él no está bien, que la que está mal soy yo. Está bien, pues vete tú. Como me dijiste una vez, es mejor ser la mala del cuento. Ser la tonta. Usé una frase un poquito más fea, pero sí. Bueno, algo así. Ok, mi cielo. Muchas gracias. Un besote. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias. Gracias.